¡Suscríbete al canal! 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 amarillo para hacerlo ver como una sandilla y luego ya ponemos lo demás, lo que es la carita y las semillitas. Ok, ahora voy a estar agarrando esta cajita. Les digo, la cajita puede ser el tamaño que ustedes quieran. Yo tengo esta, entonces bueno, la voy a reciclar, pero por eso es que no les estoy dando medidas porque realmente depende de la cajita que ustedes tengan. Lo que voy a hacer con esta es que la voy a forrar y simplemente la voy a forrar de esta manera en papel foamy amarillo, de esa manera y voy a cortar a tenerla completamente forrada. Y bueno, ahí quedó ya. Simplemente, como les dije, pegué y corté los excesos y bueno, así está ya. Este comercial dorado así la voy a dejar, aun si fuera de cartón. Si la quieren dejar así, no importa, eso ya depende de ustedes. Y la parte de abajo no importa porque pues no se va a ver. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer, le voy a agarrar un pedazo de cartón y voy a cortar un pedazo que entre en esta parte. Así, algo así, para algo que pueda caber ahí adentro. Ahí está. Y esto de aquí lo voy a cortar como si fueran picos. Y esto lo voy a estar forrando y en este caso lo voy a forrar en foamy verde. Y esto de aquí está. y bueno ahora voy a tapar la parte de atrás ahora solo voy a tapar nada más para que no se vea así simplemente voy a pegar así y luego voy a recortar a las orillas ahora lo único que voy a hacer es que voy a hacer con mi marcador unas marquitas para que hacerlo ver más como hojitas y luego ya lo voy a pegar aquí en esta parte y voy a usar este también listo y 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